Y ya vamos a darle los buenos días, la bienvenida a María José Pino desde el móvil. Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es verdad, una jornada bastante húmeda. Hay un poco de nubosidad sobre el cielo de Montevideo, que por ahora no permite que el sol nos dé directamente. Y hay bastante humedad. No está frío, realmente no está frío. Se puede salir con una campera bastante liviana. Quizás para las mujeres un pañuelo y no una bufanda. Pero lo cierto es que la humedad hace que uno sienta una sensación un poquito más de frío, por lo menos hasta ahora, hasta que el sol dé de lleno. Nosotros estamos en estos momentos en el Hospital Paster, porque hoy se desarrolla, ustedes lo decían muy bien, un paro de 24 horas por parte del Sindicato Médico del Uruguay, al que no adhieran los anestésicos quirúrgicos, ni tampoco adhiere FEMI. O sea que los médicos del interior no están tomando esta medida, que incluye la no atención fundamentalmente en policlínicas. Y estamos en este hospital porque es uno de los afectados, evidentemente, y porque además estamos viendo en la policlínica, recién llegamos hace unos 20 minutos nosotros, y de la cantidad de gente que tendría que haber, hay muy pocas, aunque algunos médicos vienen y otros no. Señora, buenos días. ¿Usted con quién tenía hora? O sea, ¿con qué especialista y qué fue lo que le sucedió? Con la cardióloga tenía entrevista. Y yo no vengo del mes de febrero, porque vengo cada tres meses. Tenía que venir el 15 de mayo, y me llamaron unos días antes para correrme la fecha para el 30 de junio, que es hoy. Y hoy vengo, resulta que no está la doctora, me quedo sin medicamento, ahora me corrieron para el 28 de agosto la fecha. ¿A vos te parece desde el mes de febrero que no vengo? Para el 28 de agosto le cambiaron la fecha. Sí, para el 28 de agosto. Se va a pasar unos 6, 7 meses sin venir el médico. ¿Qué te parece? Y pertenece a como soy. ¿Usted se vino igual por las dudas? ¿Usted sabía del paro? Claro que sabía del paro. Pero vine porque, no sé, si no vengo, capaz que venía. Y si vengo, bueno, ahora como me voy ya, con nueva fecha. ¿No pudieron conseguir una fecha más cerca? No, no, no. No, porque ella te da las fechas así, postergadas, cada tres meses. ¿Es complicado conseguir hora aquí? Es complicado, sí. Es complicado. O sea, no solo para ella, para todos los especialistas. Es complicado. ¿Se demora? Se demora, sí. ¿Usted qué opina sobre este paro? ¿Y yo qué te parece? Digo, que quedamos todos los pacientes, digo, se te atrasa todo. Digo, ahora tenés que esperar. Digo, está, uno más o menos, digo, que la va llevando. Pero si fuera caso de urgencia, ¿qué haces? ¿Qué va a hacer ahora sin la médica? Gracias. Y ahora comprarla, comprarla hasta que vuelva de vuelta. Espero que cuando venga el 28 de agosto o me llamen antes y me corran la fecha. Pues no pueden hacer eso, me parece. Porque estando, la médica le da órdenes para no pagar. Claro, claro, seguro. ¿Es muy cara la medicación? Y son medicaciones caras, sí, porque son, viste, son para hipertensos. Y vos fíjate que son cada tres meses, justito, la consulta. ¿No es de muy lejos? Y vivo en la zona allá del Paso de la Arena. Tengo que tomar dos ómnibus. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, algunas entonces de las opiniones de la gente que está viniendo aquí, verdad, de la policlínica, de este hospital y que no recibe la atención.